Familia, empieza un nuevo año y después de la fiesta os quiero proponer recetas saludables y sencillas. Hoy hacemos flan de verduras. ¡Qué maravilla! Vamos al lío. Aquí, poquitos de aceite en la sartén. Acordaros siempre, el aceite justo. Y ahora vamos añadiendo la verdura, siempre de más dureza a menos. Primero el espárrago. Ahora la zanahoria. Mirad, el corte pequeñito. Ahora el calabacín, que va a soltar siempre un pelín más de agua, lo añadimos lo último. Incorporamos especias. Un poquito de sal, pimienta y ahora el toque exótico. Le voy a añadir un poquito de nueve moscada. Mientras que se hace la verdurita, en un bol vamos a poner dos huevos. A esto le incorporamos un poco de nata. En este caso nata para cocinar. Más o menos la misma cantidad que de huevo. Pimienta. Un poquito de sal y batimos. Y ahora vamos a incorporarle la verdurita salteada. Verá, ha quedado al dente crujientita. Añadimos la verdura a la mezcla de huevo y nata. Y ahora mezclamos perfectamente la base de nuestro flan. ¿Qué hacemos ahora? Mirad, tenemos molde. En este caso yo tengo de silicona. Podéis utilizar cualquier molde para hacer flan. Y lo metemos en la mezcla. ¿Qué hacemos ahora? Microondas. Diez minutos. Vamos al lío. Ahí. Microondas. Bueno, 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 bueno. Esto está listo ya. Mirad. Cuatro minutitos en el micro y mirad. Ahora con mucho cuidadito, ¿vale? Con una puntillita lo que vamos haciendo es separando los bordes, cortando la parte también que ha sobrado. Salsa de tomate. Ahí. En el centro. Y ahora mirad, con mucho cuidadito. Aquí. Flan de verdura al instante. Mirad qué maravilla de plato. ¡Ole! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenísimo! Y recuerda que todos los productos de esta receta los encuentras en tu tienda día o en día.es.